¡Puchinare! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Puchinare. Mi nombre es Lucas Escobar y hoy te traigo otra receta deliciosa. Un carré relleno que va a hacer una bomba con una guarnición de un puré clásico de manzana. Pero ¿sabés qué? Quedate ahí, no te muevas, que después del corte te cuento paso a paso cómo se hace esta receta. ¡Ya tú sabes! Puchinare. Puchinare. Y ahora sí, tal como te lo adelanté, una receta súper fácil, un carré relleno que es una bomba. Y vamos a arrancar con esta receta porque lleva un ratito de tiempo en el horno. Y aparte, hoy te quiero demostrar cómo se deshuesa un carré. Así que seguime para la heladera. Pieza principal hoy, cerdo. Y tenemos el carré enterito acá, voy a buscar una tabla. Ahí va. Y muy fácil. ¿Sabés por qué te lo quiero mostrar entero? Porque si vas a la carnicería y lo compras ya desbuesado, te va a salir un poco más caro, obviamente, ¿no? Entonces, una opción para que vos puedas y veas también. De acá también se sacan las famosas ribs de cerdo, cuando vuelan un poquito más, porque esta es como la costilla del animal. Entonces, bueno, muy fácil. ¿Cómo vas a hacer? Le vas a empezar a cortar desde acá arriba. Vas a poner el cuchillo de punta siempre sobre el hueso. Lo voy a hacer más despacito para que lo puedas ver. Ahí va. Siempre con el cuchillo bien sobre la carne y el hueso, ¿no? Entonces vas a empezar a tirar desde ahí y vas a ir despostando, que es lo que hace básicamente el carnicero. Mis amigos carniceros no me odien, pero bueno, yo les quiero enseñar también a que sepan cómo se hace. Y la opción, porque estos huesitos después del horno quedan también, que son una bomba, ¿eh? Nada se tira, obviamente. Entonces voy ahí, voy despegando por acá y lo único que me falta es la parte de abajo. Hace como una L, ¿ven? Hace ahí y después viene el hueso para acá. Entonces lo que puedo hacer también es darlo vuelta y meter el cuchillo por este lado. Muy fácil, ahí. Sin miedo. Ahí está. Y siempre, como te digo, sobre el hueso. Que se escuche eso, escuchen, miren. ¿Eh? Ahí va. Vieron qué fácil que es despostar el carré. Bueno, lo mismo pasa con el bife de chorizo, el famoso bife de chorizo. O el entrecot. Se corta ahí. Y ahí lo termino. Y tenemos el carré. Listo. Queda el huesito, que obviamente esto lo vamos a guardar, porque esto al horno es una bomba. O directamente, si lo guardás para el fin de semana a la parrilla, mucho mejor. Nos queda el carré. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a rellenar. ¿De qué manera? Hay muchas formas, hay muchas maneras, pero para mí la mejor forma, lo podés atravesar de lado a lado, haciéndolo en agujero, o lo podés abrir directamente al medio, tipo matambre. Que ya lo hemos hecho con algún solomillo por ahí y apretando sin romper mucho la carne. Lo que voy a hacer es llegar hasta el final. Ahí va. De esta manera. Y lo voy a abrir así. Entonces, me queda la parte del centro en el medio. Y muy fácil. ¿Con qué lo voy a rellenar? En este caso elegí ciruelas presidente, que son las grandes, deshidratadas. Vamos a poner en fila ahí, que le dan un muy buen sabor. El cerdo siempre va muy bien con lo agridulce. Entonces, la corto de esta manera. Ahí va. Voy a poner una más. ¿Viste qué fácil? Una receta súper fácil. Que te sirve de opción también para algún evento que tengas. O para alguna cena bien romántica, que está muy bueno. Después lo que voy a hacer también es ponerle unas pancetitas ahumadas. Panceta ahumada. Acordate siempre que si la haces cortar, revisa que no le quede la tirita del cuero. Ahí va. Después voy a usar un poquito de muzarella también. Que esto va a explotar. Es una bomba dentro de este relleno. Ahí va. Y lo que voy a hacer también es picarle un poquito de perejil. Fresco. Ahí. Entonces, para darle un poquito de frescura también. Acordate que te digo siempre, si querés ponerle otras hierbas y demás, lo podés hacer. Y lo que voy a hacer es salar también de la parte de adentro. No solamente de afuera, ya que tengo la posibilidad de hacerlo. Le voy a dar un poquito de sal. Recordá que tenés panceta ahumada y muzarella. Entonces no nos pasemos con la sal porque si no nos va a quedar muy salado y no va a estar bueno. Bueno, voy con la pimienta por ahí. Y también lo que voy a hacer es picarle un poquito de ajo. Que le voy a poner también adentro y después afuera con un poquito de tomillo. Ahí va. Entonces, le voy a hacer unas láminas. Me gusta como queda adentro. Después con la cocción quedan perfectos, quedan deliciosos. Le pongo unas láminas de ajo. Y lo que voy a hacer, tengo un poquito de barbacoa. Como te dije, la barbacoa y el cerdo van muy bien. Lo que voy a hacer es pasarle sobre esta tapita que es la que va a cerrar entonces este carrer relleno. Y de esta manera, ahí, lo vamos a cerrar. Tiene que quedar perfectamente cerrado. Ahí lo podés ver. Vuelve a su forma original. Voy a limpiar un poquito acá. ¿Viste qué fácil y qué rápido? Bueno, y ahora, ¿qué nos queda hacer? Lo vamos a atar, lo vamos a bridar. Entonces, hilo choricero. Muy fácil de conseguir también. Siempre te digo, las opciones y las cosas que te damos acá son cosas que le vas a poder conseguir. No solamente en la carnicería, sino en verdulerías. Este hilo lo podés conseguir en cualquier librería, sí señor. Entonces, voy a cortar ahí. Y si querés, le podés hacer uno a lo largo que después se lo vamos a hacer. Entonces, voy a ir cerrando ahí. Te muestra la forma más fácil para no complicarnos tanto. Vuelta ahí. Le hago doble nudo. Ajusto y le hago uno más. Y ahí ya queda bien cerrado. Corto, corto y desecho la puntita para que no nos vaya a quedar adentro de la carne. Bien. Ahí. Una vuelta. Dos vueltas. Ajusto. Y así sucesivamente. Ahí se seguía cortando. Placa de horno. En este caso tengo una de vidrio. Lo que voy a hacer entonces es colocarlo en la placa de horno. Y lo que voy a hacer es hidratarlo. Le vamos a hacer una base aromática. En este caso con un líquido que es vino. Un poquito de vino blanco ahí. Y le voy a poner un poquito de caldo. Ahí va. Esto lo que nos va a ayudar es a darle humedad. Recuerden que el carré es muy magro. No tiene tanta grasa como otros cortes del cerdo. Como por ejemplo la bondiola. Así que le voy a dar una buena hidratación. Ahora sí le voy a poner algunas hierbas aromáticas. Por ejemplo el tomillo que va muy bien. Como te digo siempre con el cerdo. Romero. Orégano fresco. Lo que más te guste. Le voy a poner algunos dientes de ajo que tengo por acá. Muy fácil. Lo único que hago es apretar el ajo. Y le dejo la piel. Para que solamente me largue el aroma y perfume esta preparación. Y lo vamos a cerrar con aluminio. ¿Viste que fácil? Si te perdiste algún paso. Lo único que tenés que hacer. Entrar a nuestras redes en Cuchinario. Y ahí tenés todos los tips y los secretos. Para ser un verdadero carré de campeón. Así que voy a envolver esto por acá. Bien cerradito. Recuerden que cuando hacemos una cocción con papel aluminio es para que todos los aromas, la humedad, el sabor y todo queden atrapados adentro. Y ahora sí lo tengo listo y de esta manera nos vamos al horno. Voy a abrir entonces horno precalentado. 200 o 220 grados. Es la temperatura perfecta. Voy ahí muy despacito sin que se rompa el papel. Y de esta manera un tiempo de cocción. Más o menos de una hora, una hora 15 y tenemos el carré listo. Vamos a limpiar y vamos a arrancar con la guarnición que prometí mucho. Un rico puré de manzana. Y tal como te lo dije, una guarnición súper fácil. Seguime para acá. Te voy a hacer la demostración porque obviamente ya la adelanté. El puré de manzana. Lo que vamos a hacer es pelar las manzanas, cortarlas en cuartos para sacarle el corazón. Y después cortás unos cuadraditos como estos. El agua va a ser más o menos una proporción de un litro para esta cantidad de manzanas. Y un chorro de jugo de limón. Más o menos lo vamos a dejar 20 minutitos hasta que la manzana afloja. Y ahí le vamos a agregar el azúcar. Pero acá te muestro entonces manzana, agua, jugo de limón. Lo vas a tapar y lo vas a dejar cocinando 20 minutitos. Y después le vas a agregar el azúcar y te va a quedar un puré de manzana clásico. Como el que tengo acá. Listo para acompañar esta guarnición. Voy a guardar esto por acá para ir dejando limpito. Porque te quiero contar que el carré ya está listo. Pasó el tiempo necesario para poder sacarlo. Así que vamos a ir al horno. Pero antes quiero contarte algo. Quiero agradecer a alguien muy importante. Porque esta semana estuvimos en Tucumán, en el norte. Y estuvimos en el primer torneo nacional de asadores. Donde con mi hermano Emanuel. Que le mando un gran abrazo porque es un campeón. Y obtuvimos el primer puesto a nivel nacional. Ganamos el primer puesto a mejor carne y mejor pollo. Así que saludos a Emanuel. Y quiero aprovechar también para mandarle un saludo a Juanita que estuvo cumpliendo años. Mi amor, te amo. Feliz cumpleaños. Y ahora sí. No pierdo más el tiempo. Mandé todos los saludos que tenía que mandar. Vengo al horno. Vamos a buscar este carré que ya pasó el tiempo que le había dicho. Vamos a apoyar por acá a ver cómo está esto. Perfectamente listo para cortar. Voy a buscar una tablita. Lo dejo por acá para que lo vayas viendo. Acordate que una vez que lo rellenamos, lo atamos. Así que le vamos a tener que sacar de esos hilos. Porque no queda bueno que vaya alguno al plato. Así que de esta manera. Vamos a sacar por acá. Increíble. Una receta súper fácil, rápida y deliciosa como te dije. Vengo por acá. Sacamos el hilo que cruzaba el carré. Y voy a cortar por acá. Ahí va. Saco este por acá. Tengo una tijerita por acá, así que voy a usar la tijera. Voy a cortar este que tenía por acá también. Ahí va. Y con esto va a ser necesario como para poder sacarte unas rodajitas para mostrarte. Ahí está. Entonces vamos a cortar. Voy a correr esto para que lo puedas ver. Ahí va. Dejo esto por acá. Y vamos por ahí. Ahí está el carré, lo podés ver. Mirá ese colorcito increíble de la panceta, de la ciruela, de la muzarela. Ahí va. Con dos rodajitas vamos a andar muy bien. Y ahora sí vamos con el puré de manzana, que ya lo tenemos listo. Bueno, entonces, muy fácil, una combinación perfecta, un clásico, carré relleno con puré de manzana. Si te perdiste algún paso, lo único que tenés que hacer es entrar a las redes en Cuchinario OK y ver todos los tips y los secretos, como te digo siempre. Y ahora sí. Vamos con el carrecito por acá. Ahí está. ¿Qué te parece, eh? Y queda lo mejor de este momento. Vamos a probar cómo quedó este plato, porque yo no me voy a quedar con ganas. Corto un pedacito por acá. Tal como me lo imaginé, sabores clásicos, divertidos, ricos. Y bueno, como te digo siempre, gracias por estar ahí, por acompañarme. Yo me quedo acá haciendo más recetas para vos. ¿A dónde? En Cuchinare. Ya tú sabes, nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chau.